hola cucos que tal bienvenidos otro día más a un vídeo de mi canal y hoy os traigo un tag pero como es absurdo hacerme las preguntas a mí mismo he traído una vecinita a rossi yossi holita cucos muchos la conoceréis seguramente ya que tiene el récord de likes no de dislikes de dislike lo tiene marc recordaros justo al terminar este vídeo pasaros por su canal que estará encantado de recibir dislike es lo que más le gusta está desea eso cada noche bienvenida rossi que tal estás bien pasando mucho calor porque aquí en el centro ya sabes que somos manchegos los dos si se estamos muriendo estamos como salchichas en la barbacoa fritos fritos son es horrible el ventilador que tengo atrás no da abasto a refrigerar la habitación es posible que en algún gameplay lo hayáis oído es un miembro más del canal se merece un like y bueno rossi me vas a hacer unas preguntas sobre la serie que terminé no metro y prime eso estemos aquí preparada una serie de preguntitas y bueno pues empezamos cuando quieras vale a ver que nos sorprende la amiga rossi yossi si vosotros creéis que se le ha olvidado hacerme alguna pregunta hacérmela en los comentarios y la contestaré encantadamente y a ver cómo sale no rossi a ver a ver qué pasas y bien pues vamos a comenzar con las preguntitas la primera porque decidiste empezar esta serie bueno porque a mí me gusta mucho metro y prime siempre me ha gustado jugarlo en mi game club pero tiene que haber un suscriptor que se llama macro que no sé qué ha pasado con el rossi yo creo que ha desaparecido tú lo conoces sí sí me acuerdo de él pues ha desaparecido porque ya no está en twitter ni nada fui a comentarle una vez y no está en twitter ni nada y él fue el que me pidió que hiciera metro y prime porque le traía recuerdos de su niñez y tal y la empecé la empecé en parte por él es verdad que él además me dijo gracias a él creo que te conocí a ti porque dijo hay otro chico que está grabando también donkey con 64 y eras tú le debemos todo más pero ya que se ha parecido era era un ángel era un ángel que habrá pasado con macro nunca lo nunca lo sabremos roci esperemos que aparezca el pequeño macro pronto por favor por favor macro tenemos de menos te queremos podéis también comentar en twitter con un hashtag dónde está macro a ver si algún día le llega y podemos hablar con él muy bien ya está verdad si seguimos vale siguiente pregunta a cuántos juegos de metroid has jugado bueno es que ahora mismo está difícil la cosa roci porque he jugado bastante juegos de metroid tú ha jugado a muchos o no no tienes esas tienes esa asignatura pendiente no he jugado a ninguna tengo delito y tengo unas ganas porque es que samus mola un montón me encanta samus de hecho tengo que terminar tu serie y tengo que terminarla cuando tenga tiempo dios mío estoy deseando verla entera ya la jugabilidad que tiene está chulísima es tremenda es tremenda es tremenda bueno te gustaría meterte en el traje de samus roci sí 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 pero en los dos en el azul es el cero y en el otro la próxima cosplay estás anunciando si tuviese el material vamos ni me lo pensaba de hecho una vez lo pensé y dije dónde voy no sé cómo sería para ver este pedazo de traje pero sí sí lo tengo en mente sería muy épico vale he jugado a metro y cero mission que sería el primer metro y pero lo jugué en gameboy advance a metro y fusion al metro y de super nintendo que es el super metro y a metroid prime que fue mi primer metro y metro y prime 2 al metro y prime 3 también jugado vamos que he jugado a bastantes casi todos los que hay prácticamente al de la bs también al hunter buen gamer entonces está guay muy bien pues pasamos a la siguiente pregunta vas a volver a jugar a algún metro y en tu canal por el momento no por el momento no tengo pensado jugar a ningún metro y ahora seguramente pone alguien en los comentarios pues yo creo que lo subas no lo esperaría por lo menos un año no sé para jugar metro y sería el siguiente a lo mejor el prime 2 o el 0 mission entonces a lo mejor el año que viene o así pues es que lo haga este año va a ser difícil que suba un metro y a no ser que miyamoto anuncie el metro y para wii u que es imposible pero tú te lo comprendías verdad rossi pues eso sí tú verás ya que no he probado los demás por lo menos probar uno más actual y verlo y luego claro probarlo los antiguos yo eso vamos es una cuenta que tengo pendiente y tengo que hacerlo la tienes que saldar esa cuenta sí 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 si no vamos no te vas a arrepentir de metro y para ellos que tienen una pintaza impresionante y me encanta así los juegos es primera persona verdad los metro y si son primera persona me encantan me encantan y disparando a los bichos me encanta está muy guay yo sé que ese juego a ti te iba a molar mucho así que nada vale muy bien pasamos a la cuarta pregunta qué es lo que más te ha gustado de metroid prime el radio enganche es el arma que más me gusta que es como el gancho lanzable del celda sí 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 pero sólo que éste lo tiras y estás ayudando bastante tiempo y parece absurdo pero es una de las cosas que me ha gustado también los escenarios y cómo está cómo está ambientado el metro y prime me gusta muchísimo porque hay muchísima variedad no es un juego que te aburres tienes que estar a veces pasando por la misma zona para arriba para abajo vas descubriendo nuevas zonas pero sobre todo tienes que pensar mucho rossi porque hay muchísimas cosas escondidas no es sólo llegar y pasarte el juego porque te va a costar mucho es un juego difícil no es tan largo pero es difícil es que sólo mola es lo que mola es lo que mola de los juegos que la dificulta a la hora de conseguir todo exactamente y esto nos da a la siguiente pregunta que es porque no hiciste el 100% del juego no podría haber hecho bueno de hecho de mayor as max rocí lo voy a hacer el 100% lo estoy haciendo mira que ese sí que es fastidiado de hacer yo también lo hice en su día y tela y tela tela y más en 13s que han cambiado un montón de cosas imagínate pues a pensar todo el rato y a ver a qué hora tengo que estar en donde exactamente pero bueno en metro y prime no lo hice porque yo que sé para qué quería llevar a lo mejor cinco tanques de energía que me faltaban y más misiles si ya iba de sobrao si ya iba de sobrao para matar a iba de sobrao para matar al monstruo final entonces pues no me hacía falta y por eso sinceramente no lo hice está bien buena respuesta vale eh siguiente pregunta ¿cómo conociste a Samus? wow la conocí en Super Smash Bros de Nintendo 64 como tú como yo la conocí y dije wow que chulo y este juego y miré y no había ninguno para la 64 y dije ¿de dónde será este juego? yo cuando era pequeño ya veis claro y luego ya en vi que se llamaba Metroid el juego y demás y para GameCuff mi amigo el de la tienda me dijo va a salir un juego de Samus que es la hostia la repera no sé qué no sé cuántas y dice te lo quería llevar y dije pues bueno voy a probarlo y me fascina qué suerte sí 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 y era el último que quedaba porque solo trajeron cuatro a la tienda madre mía me llevé el cuarto sí y así fue como la conociste así fue como conocía a Samus muy bien vale siguiente pregunta ¿te compraste Metroid Prime de lanzamiento? sí sí qué raro en ti es raro es raro pero por aquella época era raro porque no me solía comprar los juegos de lanzamiento o sea me compré a lo mejor cuatro entre ellos el Wii Walker y el Metroid Prime o sea yo era raro que me compara los juegos de lanzamiento pero tenía dinero como ya te he dicho fui a la tienda y fue el día que salió y me dijo bueno no el día que salió no porque lo trajeron a la tienda un día o dos antes ah claro encima salió antes exactamente lo tuve antes entonces pues fue eso me lo compré de lanzamiento muy bien y más preguntitas ¿cuántas veces has jugado? ¿al uno? sí pues me lo pasé una vez hace ya un montón de años y otra para ahora para el canal y ya está no he jugado más a Metroid Prime dos veces dos veces al uno muy bien y mi última pregunta Cucos ¿qué sensaciones te han producido jugar de nuevo a este juego? gran pregunta Rosy gran pregunta gracias pues me ha transmitido sobre todo yo que sé me ha devuelto por escenas por momentos me ha devuelto aquella época en la que yo jugaba GameCuff y tendría 12 años o 13 sí me ha vuelto a hacerme sentir un niño y está súper guay porque me ha transmitido emoción el hecho de que puedo ser mejor ahora que antes porque ahora cuando lo he vuelto a jugar he conseguido muchísimas cosas también me ha transmitido que me acuerdo de las cosas porque me ha acordado de un montón de cosas que que me salieron solas al ponerme a jugar sabes que tú a lo mejor me lo hubieras preguntado y te hubieras dicho pues no tengo ni idea sí sí pero fue a coger mi mando negro de GameCuff tumbarme en esta silla y ponerme a jugar y dije me vino todo solo todo 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 rodado y ha sido así muy bien pues ya está ya hemos terminado con este tag de preguntas sobre Metroid sí ya está ¿se te ha pasado cortito? sí se me ha pasado volando pues mira ya hemos terminado he hecho nueve preguntas en total 9 preguntas bueno pues muchas gracias roc y yo sí por hacerme el tag por pasarte por el canal siempre es bienvenida y muchas gracias no hay de qué un placer cualquier cosa ya sabes lo mismo digo lo mismo digo abajo en la descripción dejaré el canal de roci por si alguien no la conoce para que la vea sube donkey con como ha dicho antes pero no sube donkey con sube más cosas en cuanto puedo porque ahora estoy un poquito ya con el trabajo y demás pero poquito a poco siempre y cada semana hay cositas nuevas pero me gustaría subir más más porque es que tengo vídeos pero eso es tiempo lo que me falta para subir también os tengo que decir que esta chica se curra muchísimo los vídeos están súper bien editados no te vas a dejar lo edita todo o sea lo piensa todo lo mira todo y de verdad le pone mucho cariño a sus vídeos y eso es importante jugos eso os lo digo también tiene un pájaro en el hombre que da vueltas por la habitación habla se le pone en la mano no para tu querido yo sí merece la pena ver este canal merece la pena ver el canal os lo digo en serio os vais a divertir si se os gusta nintendo ya ver sus vídeos de smash bros y ya veréis y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo verdad roci nos vemos nos vemos turn down turn down turn down ¡Suscríbete!